Yo soy la flecha del día Yo soy el que pisa, tengo mucho que contar Yo soy la flecha mierda Yo tengo el mundo entre mí No puedo enamorar Yo soy el que pisa Yo soy el que pisa Yo soy la flecha del día Yo vengo rompiendo montes Soy el que motila los Soy el que quiere ver feliz Yo soy el que pisa, tengo mucho que contar Yo soy la flecha mierda Yo tengo el mundo entre mí No puedo enamorar ¡Arriba! ¡Arriba!